Cuantos recuerdos hemos traído este tema a la plantita, ¿verdad que sí? ¡Claro que sí! La gente linda, ya llegó la gente del Agustino también. Saludos para el negro, saludos para toda esa gente chévere, chévere del Agustino que está presente. La gente de Cantogrande, ya dónde está esa gente de Cantogrande que está linda. Ahí está la gente de esa muchachada. La gente de Yerbateros, la gente de La Victoria, del Cerca de Lívia, de Chacuá. ¡Bueno! Ya viene el eco en la micro, un saludo para Beto Cuesta, ¿cómo estás? Anda gente, al diablo hombre. Y ahora viene el eco en los lindes, luego viene el eco en los lindes. Vamos con la presentación. Dulce. Y en el tema que dice dulce, suena así, va mi linda. Y ahora vendemos el eco con más dulce. Luego que dulce, dulce. Luego que dulce. El eco con más dulce. No tiene tiempo. Ya viene el eco con más dulce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!